Pues vámonos ya directo, hermano, y al final oramos. Job 41. Job 41, para acabar, hermano, es la continuación del 40, que vimos en el parque. Job 41, sigue Dios convenciendo a Job de su ignorancia y maldad, y obviamente se sigue aquí hablando de Satanás. Esta es continuación del 40. Sigue Dios hablando de Satanás. De su fuerza, pero a la vez de su insignificancia, porque Satanás frente a Dios es insignificante. Así, es como un mosco, para que me entiendas. Con la facilidad con que tú puedes matar un mosco que te está molestando en la noche, con esa misma facilidad Satanás puede destruir las obras del diablo, hermano. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo? ¿Quién es Leviatán? Es el mismo que es Begemoto. Sí. Bueno, más que sacar, ¿podrás tú vencer a Leviatán? Ok, con anzuelo. ¿Cuáles son los anzuelos de Leviatán más usuales? No, hermanita. ¿Cómo va a ser el anzuelo de Satanás, el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los anzuelos de Satanás? Las doctrinas. En primer lugar, las doctrinas, las malditas y jodidas doctrinas de Satanás. En el que sigue Elías. ¿Qué es lo que le dijo a Eva? Una maldita doctrina. ¿Cuál era esa doctrina? Piensen antes de responder. ¿Cuál fue la doctrina que le dijo a Eva? Podría ser igual de inteligencia. ¿Qué podía ser como Dios y le sigue? Esa es la doctrina principal de Satanás, hermano. ¿Pondrás tú soga en sus narices? Segunda pregunta. Aquí en total son 14 preguntas en este capítulo. Vimos la primera. ¿Podrás tú sacar o vencer a Leviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? Dos. Segunda pregunta. ¿Pondrás tú soga en sus narices? En otras palabras. ¿Puedes tú apresar a Satanás? ¿Puedes tú vencer al mal? ¿Puedes tú acabar con el pecado? No. Ok, hermano. Aquí le puse. A esta lengua sí le gana el Espíritu Santo. ¿Y a usted también le gana la lengua? Este Espíritu Santo. Claro que sí, hermano. Ok, hermano. ¿Y oradarás con Garfio su quijada? En otras palabras. ¿Puedes darle muerte a Satanás? No. ¿Multiplicará el ruegos para contigo? ¿Te hablará lisonjas? ¿Qué decimos? Sí, muchas. Satanás le encanta lisonjear. Le encanta adular. ¿Hará pacto contigo? No. Satanás quiere hacer pacto con todos, hermano. Claro que sí. Existen los pactos satánicos. Sí. El jueves yo te suministré una Biblia. La tienes ahí, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? ¿Una con incrustaciones de oro o qué? Ok. Jugarás con él como pájaro o lo atarás para tus niñas. Ahora sí, con el poder del Espíritu Santo podemos atar al representante legal de Satanás que mora dentro de nosotros. Es la criatura vieja, el pecado. ¿Harán de él banquete los compañeros? Pregunta número ocho. ¿Lo repartirán entre los mercaderes? Pregunta número nueve. ¿Cortarás tú con cuchillo su pie? No. No, pero ahora sí lo podemos porque tenemos la espada de dos filos. Ahora sí lo podemos desollar. Así es, pero Job no podía a estas alturas todavía nada porque todavía no había sido investido del poder de lo alto. Todavía hasta este punto estaba de necio, pero ya estaba a un capítulo de decir, soy vil, soy miserable, soy culpable. Ya. Ok. Mientras no llegues a ese punto, no hay negocio con Yeshua. Si sigues diciendo, yo he sufrido, soy bueno, soy esto, merezco el otro, no hay nada. Eso es el antijuicio, no existe. O con arpón de pescadores su cabeza. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Bueno, hermano, ahora sí vencemos a Satanás. He aquí que la esperanza cerca de él será burlada. Satanás, ¿verdad? Su destino final es lago de fuego y azufre. Porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte, o en otras palabras, que lo pueda vencer. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí? A mí, como dicen romanos, 11.35. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le pague o le restituya? Muchos creen, y yo también en otro tiempo, que Dios les debe. Imagínate, hermano. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. El oro, la plata, todo. No guardaré silencio sobre sus miembros. Seguimos hablando de Satanás. En estos miembros también se incluye a los cainitas. Ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? Pregunta 12. Pregunta 13. ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro, las hileras de sus dientes? Espantan. Es que él muerde, ¿verdad? Con doctrinas, hermano. Con mentiras. Así es. Una dentadura de un cocodrilo o de un... Así es, hermano. Es una descripción, ¿verdad, hermano? No es que Satanás sea una bestia peluda. Es una descripción para poder, hermano, ver algunas, pues, hermano, cosas acerca de Satanás. La gloria de su vestido son escudos fuertes. Es otra vez, Satanás fuerte, pero no más fuerte que nuestro maestro. Cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí que no se puede apartar. Con sus estornudos enciende lumbre. Ahí está. El fuego es lumbre. El diablo es fuego, ¿verdad? Sí. Ok. Y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego. Mentiras. Doctrinas. Ok. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y enciende la rueda del infierno, dicen Santiago. Y de su boca sale llama. Estas llamas son en forma de doctrinas. Sí. Ok. Y en su servicio está la fuerza. Y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne, la parte más débil de él, es fuerte. Están endurecidas. Están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra. Duro. Frío, ¿verdad? Y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, los fuertes de la tierra. Los ángeles también, que ya más bien son demonios, también le temen a Satanás. Y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Bueno, hermano, hablando de purificación, ¿quién nos purifica? Así es, no el ritual, ni las ofrendas, ni los diezmos. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. ¿Por qué? Porque no se le vence a Satanás con armas terrenales, hermano, sino con armas espirituales. Segunda de Corintios 10. Estima como paja el hierro, las armas, el intelecto, la razón, y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, ni misiles, ni nada, hermano. Las piedras de onda le son como paja. Y también, hermano, pues tus técnicas marciales también le son, pues se ríe de tus, así es, de tus estrellas, en niñas y de tus zapatos livianos, ¿verdad? Ok, así es, hermano. Y de tus chacos, hermano. A ver, vence a Satanás con tus chacos. Ni con las chicas, no venzo. No puede, hermano. Ok, ni con los chacos, y como le gusta a Pedro, ni las chicas, hermano. Saeta no le hace huir, las piedras de onda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, como nada, hermano. Las armas más poderosas que hoy en día puedan fabricarse, nada en contra de Satanás, hermano. Tiene toda arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se ríe, se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo, otra vez aquí la asociación entre el mar y Satanás, y lo vuelve como una olla de un huento. En pos de sí hace resplandecer la senda que lleva a dónde, a lago de fuego y a azufre, hermano. Que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, porque la misma Biblia dice que es acabado en hermosura y en sabiduría. Animal hecho exento de temor, no tiene temor, ni a Dios le teme, si le tuviera temor no se hubiera revelado, hermano. Menosprecia toda cosa alta, para empezar a Dios, y es rey sobre todos los soberbios. Así es, entonces es el rey también de los cainitas, hermano.